hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de clave gonzález y pues les agradezco infinitamente que me estén acompañando a los que ya pertenecen a esta hermosa familia en un vídeo más y bueno miren al día de hoy les traigo un vídeo bien cortito hermosuras así que no se me desesperen quédense hasta el final y se trata sobre esta crema para peinar de perth que es la de detox crema para peinar que tiene granada y aceite de aguacate palta es una crema antinudos que tiene una presentación de 300 mililitros y vengo a platicarles un poquito de mi experiencia con esta crema si la recomiendo no la recomiendo en un videíto de compritas les estuve mencionando que esta crema la adquirí porque todas las que estaban ahí en el anáquel híjoles estaban carísimas arriba de los 60 pesos y ésta la encontré en 30 y pico hermosuras en 35 36 pesitos que pues la verdad se me hizo súper bien algunas tienen me parece 400 mililitros esta tiene 300 pero si venía un poquito llena o sea ya ven que luego los productos los envases vienen así como muy largos pero el contenido adentro viene a la mitad no está así tenía casi casi llegaba hasta arriba y pues un poquito de lo que les voy a leer que menciona esta botellita este envase nos dice que cabello hasta dos veces más fuerte dice perth el experto en reparación le trae una fórmula exclusiva de aceite de aguacate palta y extractos naturales para un cabello naturalmente hermoso de la raíz a las puntas y pues bueno hermosuras este producto como es que se debe utilizar yo creo que ya la mayoría de las mujeres sabemos utilizar una crema para peinar que con el cabello húmedo vamos a utilizar un poquito de contenido no se necesita mucho hermosuras con muy poquito lo vamos a distribuir en nuestro cabello desde la raíz hasta la punta y lo vamos a cepillar y nos va a ayudar a que tengamos ese pues manejo más dócil verdad de nuestro cabellito yo lo que he estado este pues notando con esta crema para peinar es que pues si me lo deja muy suave si me ayuda a quitarme los nudos pero no soy mucho de que se me enrede pero si este deja un aroma rico la verdad es que tiene un aroma rico hay que usar como les digo bien poquito contenido porque si no si se hace como blanco como si fuera un mousse así bien espumoso y pues no se ve muy mal no entonces este hay que usar muy muy poquito contenido y para niños niñas mejor dicho que tienden a que se les enreda mucho el cabello que se les hagan así nuditos y luego los jalones pues ahí estamos peleando con el hijo con la hija porque hay niños que tienen también el cabello largo este les recomiendo esta crema porque ojo si desenreda pero también siento que si tira un poquito de cabello a mí este con el uso de esta crema si siento que como que se me cae más cabellito no sé si sean figuraciones mías pero si siento que me tumba cabello hermosuras entonces la voy a estar usando pero después ya me la voy a terminar y yo creo que no la voy a comprar nuevamente si compro compraría otra para probarla y ver si éste me sigue tomando cabello más pues ya es mi naturaleza de cabello que me estoy quedando una pelona de hecho es así pero éste este pero si noté una diferencia entre los que estaba usando del catálogo de abón con este como que éste me tumba más cabellito como que me lo hace hasta más delgadito pero pues como les digo ya lo tengo espero no quedarme calva 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 al terminarme el producto nos dice que es cabello hasta dos veces más fuerte pero la verdad es que a mí este me está haciendo lo contrario de igual manera a lo mejor tengo que usar el champú no lo sé ustedes déjenme saber en los comentarios se lo han usado qué tal les ha funcionado pero este voy a seguirlo voy a seguir usando las hermosuras hasta terminarme lo y yo creo que ya está allí ya 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 no lo compraría este voy a probar otro hay más hay más este de la línea de pet y pues voy a estar checando a ver cuál me funciona más porque los que sí me estaban gustando mucho era el de sedal pero estaba bien caro y pues bien dicen que lo caro lo barato luego sale caro pero pues en cuanto al aroma y todo sí sí me gusta si no funciona pero este es como les digo no sé algo me me dice que si es esta crema para peinar a pesar de que si me desenreda el cabello y todo pero a la hora de desenredar yo me lo sé siento que mi cepillo se le quedan más cabellos que con otra crema de peinar así que pues ahí ustedes tienen la decisión hermosura en si desean adquirirla o no y también pues si ya la han usado y dicen no a mí no me tumba ni un cabello pues igual a lo mejor la fórmula a mí no me funcionó aunque pues sí lo que vienen siendo estos componentes son pues muy buenos para tanto el cabello como para la piel ya que pues desintoxican este también tienen propiedades de lo que viene siendo pues el de tener la humedad también aportan brillo y pues lo que viene siendo pues también que nos dan esa fortaleza supuestamente pero pues ya veremos dijo el ciego a ver qué tal hermosuras y pues eso sería todo de mi parte fue mi pequeña experiencia como les digo no estoy atacando la marca ni tampoco los estoy incitando a que la compren simplemente estoy dando mi opinión y experiencia si ustedes tienen algo que aportar aquí al vídeo déjenmelo saber en los comentarios para que las demás personitas que entren a ver el vídeo chequen y vean si funciona o no funciona en otras personas quizás a mí no me funcionó pero quizás a otras personas sí porque pues sí suele suceder nos vemos hasta la próxima se me cuidan bye bye chau